¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. Estamos en pleno proceso electoral y las redes sociales están muy activas, sobre todo con los famosos bots o usuarios fantasma, que en realidad solo sirven para inflar una cuenta, crear una falsa comunidad y presumir un mayor número de seguidores. Algunos bots cumplen en funciones de manera automática, determinadas por un programador que publica tweets con enlace a algún sitio web, pero no existen usuarios reales y además los internautas saben que son cuentas infladas y eso les resta credibilidad. Equipos de campaña de muchos candidatos, si no es que de todos, ya sea para la presidencia de la República o candidatos en Quintana Roo para diputados federales o senadores, utilizan esos bots, unos para desprestigiar a sus opositores, otros para posicionarlos mejor o para ambos fines, lo que sin duda contamina aún más la ya de por sí desprolija campaña política. Sin duda las redes sociales jugarán un papel fundamental en las campañas de este 2018 y los equipos buscarán sacar provecho o el mayor provecho posible para beneficio de su candidato, pues no hay nada que las regule. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que reglamenta todos los procesos en México y que fue aprobada en mayo de 2014 no contempla ningún artículo o apartado que regule la actuación de los partidos políticos o campañas en medios digitales, por lo que aprovechan esos vacíos legales, como por ejemplo en los tiempos de los promocionales que según la ley deben ser máximo de 30 segundos pero para redes sociales no existe un máximo marcado. En este caso candidatos independientes o de coaliciones con pocos recursos o que sencillamente prefieren gastar lo menos posible buscarán en las redes sociales su mejor aliado como en su momento lo hiciera Jaime Rodríguez Calderón, el famoso bronco, quien reconoció que su triunfo como gobernador en Nuevo León fue gracias a las redes sociales. Veremos quienes sacan el mayor provecho de esta herramienta. Y hablando de las redes sociales y la pausa en la difusión de obras, programas y acciones de los gobiernos por el tema de las campañas, quienes siguen activo al menos en su página de Facebook son las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez, quienes recientemente dieron a conocer que el alcalde Remberto Estrada había entregado 15 módulos de gimnasios al aire libre de manera simultánea en diferentes colonias y a pesar de que no compite por ningún cargo en estas elecciones, como dirían por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, sobre todo cuando Cancún atraviesa el momento más violento en su corta historia, pues en menos de cuatro meses se han registrado alrededor de 150 ejecuciones solamente en Cancún, pero además los robos, los asaltos y la inseguridad en general se han incrementado de manera considerable en la administración del alcalde. Los servicios públicos, el transporte y el tema de la pavimentación de calles en el municipio no son dignos de un destino turístico de renombre mundial, pero tal parece que al alcalde nada más le interesa la entrega de gimnasios al aire libre, en lugar de lo delicado del tema de inseguridad. Hasta la próxima.